Y ahora que me preguntas tú, María. Venga, ahora yo te pregunto, ¿cómo llegaste a este mundo del profesional de la información? Bueno, pues cuando fue creciendo, a mí siempre me ha gustado mucho leer y ir a las bibliotecas, lógicamente, porque como mis padres eran pobres, no me podían comprar los libros, tenía que ir a las bibliotecas y leerlos. Eso es lo primero. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de las bibliotecas. No obstante, yo empecé estudiando abogado economista, no sé muy bien por qué, no me lo pregunté, debió ser que me tome algún trip y no me lo tome, pero en determinada época. Y empecé estudiando abogado economista en Deusto, por más señas, con jesuitas. Y después me di cuenta que me había equivocado totalmente, empecé a estudiar historia. Y estudié historia, cuando estaba estudiando historia, como no daba el dinero para lo que tenía que dar, empecé a trabajar de camarero, profesora en la que estuve durante más de 15 años. ¿Pero estudiando al mismo tiempo? Estudiando al mismo tiempo. Trabajaba los fines de semana. Bueno, he trabajado de distintas versiones de camarero. Trabajaba de fin de semana, de semana completa, de mes entero, de 48 horas al día durante un mes. Y bueno, entonces, lo que una vez ha acabado historia, pensé hacer historia medieval, que me gustaba mucho porque mi profesor era muy bueno. Pero resulta que ahí hubo un pequeño problemilla, que no me dieron bien la información y acabé matriculándome en biblioteconomía de documentación en Salamanca. ¿Pero cómo fue que te matriculaste en biblioteconomía? ¿Cómo fue eso de matricularte en biblioteconomía? Pues porque una de mis opciones era, puesto que vi que historia medieval no salía adelante, las posibilidades que tenía, me había enterado que había salido algo de biblioteconomía. Como siempre me habían gustado las bibliotecas, entonces lo que hice fue me matriculé. Creo que soy de la segunda promoción de biblioteconomía de Salamanca. Bueno, soy de la segunda, la tercera, de la quarta, de la quinta, de la sexta. Soy de casi todas las promociones. Por ejemplo, Merlo, que ha llegado a ser profesor mío, era compañero mío a tiempo. Entonces, una vez que acabé la diplomatura, seguía trabajando en bares y tal, lo que hice fue empezar a hacer oposiciones. Entonces, estuve en varias oposiciones y empecé al principio también trabajando en archivos. Los primeros trabajos que me salieron fueron archivos. Empecé a hacer oposiciones, estaba en muchos sitios, en Córdoba, en Oviedo, en La Coruña, en Pamplona, en Salamanca, en La Rioja. Y al final acabé aprobando donde menos me imaginaba, que era de la Convortense. Bueno. Y así llegué a ser bibliotecario de la Convortense. Muy bien, muchas gracias.